Cuando me visitan las personas religiosas Buenas tardes caballero, vengo de parte del señor ¿Ah? El señor, vengo de parte del señor ¿Cuál señor? El señor está con usted No, está en mi mami No, no, el señor de arriba El vecino está con mi mami Bueno, también puede ser su vecino ¿El del apartamento de arriba? No, no, el señor, bueno, él también está en el apartamento de arriba ¿Quién? El señor, a ver, usted tiene que... ¿Quién vive ahí? Mire, mire, vengo de parte del señor Usted tiene que estar con el señor de arriba o con el de abajo No, yo estoy con mi mami Tiene que tener una comunión con el señor Ábrale las puertas de su corazón ¿Una quién? ¿Ah? Ábrale las puertas de su corazón No, ¿y yo? Si le tengo unas palabras mágicas Usted va a permitir que el señor de arriba entre en su corazón ¿Quién? El señor de arriba El señor de arriba, el vecino Yo vengo a buscar su corazón de parte del señor No, no, no Entréguemelo No, no Entréguese ¿No, y yo? Mire, para su salvación ¡Mami! ¿No se quiere salvar? ¿De quién? Del señor de abajo ¿Del de abajo? El de abajo, sí ¿Él es vigilante? No Trabaja de seguridad El señor de abajo es malo ¿Malo? No, si él es seguridad Por eso el señor de arriba viene a salvarlo ¿El de arriba es carnicero? No, 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 usted no me está entendiendo No, usted no se explica El señor celestial ¿Cuál celestial? Necesita su corazón ¿Necesita mi corazón? Sí ¿El carnicero? No, no, no ¡Mami! Escúcheme, usted repita la oración conmigo Señor, yo te entrego mi corazón No, no, yo no voy a entregar Déjeme poner su mano en su corazón Para que se lo entreguen No, no ¡Mami! Usted simplemente Entréguelo Mire, entréguese ¿Qué tengo que entregar? Su corazón ¿A quién? Al señor de arriba Entréguese ¿Al carnicero? Él no es carnicero Él de arriba, sí Él es su padre Yo vengo a decirle que él es su padre ¡Mami! Él es su papá Él es su padre Y único padre No, él no es mi padre Sí, señor Nunca me ha dado plata Y también es mi padre Por eso vengo acá No, tú y yo también Mire, escúcheme Escúcheme Usted simplemente repite la oración conmigo O se quiere ir con el señor de abajo ¿Usted se quiere ir con el señor de abajo? ¿Con ninguno de los dos? No, tiene que... No, o el de arriba o el de abajo Yo me quiero quedar con mi mami No, 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 no Su mamá no lo va a salvar Claro que sí Siempre me ha salvado ¡Mami! Mire, escúcheme Entréguese al señor de arriba No, no, no En el nombre de Jesús No, no De Jesús ¿Cuál Jesús? El señor de arriba no se llama Jesús Jesús sí se llama Jesús viene por usted Él se llama es Augusto Jesús Jesús Augusto No, se llama... ¿Entonces? Su nombre es Jesús No, él es Augusto Jesús ¡Augusto! El señor te reprenda ¿A quién? Tienes a alguien adentro y vine a sacarlo A mi mami Vine a sacarlo ¿Qué vas a acá? Lo que llevas adentro ¡Mami! El señor te reprenda Ven acá, ven acá ¡Mami! 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 ¡Mami!